El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cumple su compromiso con el Estado de Jalisco y los habitantes de la zona conurbada de Guadalajara de terminar las obras de la Línea 3 del Tren Ligero, que se iniciaron en 2014. La Línea 3 que conectará a los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque y casi duplicará la longitud actual del sistema de trenes eléctricos de Guadalajara está ya en el proceso de pruebas en vacío, que finalizarán en marzo próximo. Tiene 18 estaciones, 2 terminales y 16 intermedias. Cuenta con 18 trenes de 3 vagones de 700 pasajeros cada uno y podrá transportar a 233 mil pasajeros diariamente. El recorrido total de la línea se desarrollará en 33 minutos. En la construcción de la Línea 3 se utilizaron las últimas tecnologías en transporte de pasajeros por ferrocarril para ofrecer un transporte rápido, moderno, seguro y ordenado. Beneficiará a más de 5 millones de habitantes en la zona conurbada. El avance de la obra al 31 de diciembre fue de 99.33%, lo que permitió dar inicio a las pruebas operativas y al proceso de entrega-recepción. Ha recibido una inversión total del gobierno federal de 31 mil millones de pesos. En 2019, el gobierno federal apoyó al gobierno de Jalisco con 376 millones de pesos adicionales para el sistema de recaudo y obras de urbanización en los entornos de las estaciones. El 6 de enero de 2020, la Línea 3 inició la fase de pruebas y el proceso de entrega-recepción. Proceso que se estima tendrá una duración de tres meses, lo que permitirá completar los detalles de la obra civil y atender cualquier situación que se detecte en el periodo de prueba. Se estima que la operación comercial a cargo de Citeur del gobierno de Jalisco podrá iniciar el próximo mes de abril. El gobierno de la República cumple su compromiso en beneficio del pueblo de México. Gobierno de México La Línea 3 La Línea 4